Residentes en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven ante la falta de agua potable en la zona. Nosotros vamos a morir aquí sin agua, aquí no dan agua, para acá no dan agua, mira. Nosotros buscamos agua, un hoyo que hay allí, oye, que ya tú sabes, arrastrando la chile con arena y de todo, porque nos estamos muriendo de la sed aquí. Aquí de Vería Santa Ana estamos cansados de decirles que aquí no hay agua, aquí no llega agua, cuando ellos quieran eso, es un chingue agua y no me la cierran. No, el agua no está llegando. ¿Qué tiempo tiene esa agua? 30 años que aquí no llega agua, lo estoy diciendo, desde que yo nací estoy comprando agua. Hacen llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, ante la falta del preciado líquido. Un chayo que nos toca mandar el agua en esta calle, llega para y la manda, y la mandaba de las 8 hasta las 10, pero ya dejó de mandarla, y la manda alguna vez, algunos días, alguna vez se puede encontrar los días en el mes, No, ya no hay autoridades que uno pueda quejar, ya no hay NAPA, no hay nada de eso, todo el mundo está por su cuenta. Aquí todo el que quiere tiene una llave. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.